vamos a llamar la paz vamos a llamar ¡Pablito Inplante! Pablofén 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 jajaja ¿En la 8 de qué? En el 8, en el 8, burgo A la 8 A la 8, muchachos El día 8 El día 8 Vamos a escuchar el capitán Chavales Chavales, vamos a escuchar el capitán Capi, Capi, habla Capi Chaval, tiene 20 años Este chaval, cuando tiene 25 años Este sabe mucho El mirandés El mirandés Nuestro equipo es Nos bailarán Sus colores Sus colores Amato los jugadores Los jugadores La hinchada Los paladánima Vamos, vamos, vamos Rojillo Vamos a acceder Vamos a acceder ¡Fuerte!